Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y nosotros nos encontramos por este canal de Cámara de Fútbol Peruano, esta vez desde Córdoba, Argentina. He aprovechado un poco ahorita el descanso acá en el hotel para poder grabar un poquito e ir contándoles un poco de este viaje que he realizado. Como sabrán, yo les conté por las historias y yo he pasado que viajara a la finales americana, un poco para ver la experiencia y ver un poco de fútbol en otro país, ¿no? Y justamente fui al estadio, campeonó independiente del Valle, que ya se hubiera vivido después de este de acá, ¿no? Pero voy a justamente contarles sobre el club Instituto Central de Córdoba, uno de los equipos más famosos conocidos acá en Córdoba. En Córdoba tenemos cuatro equipos, Talleres, que está jugando la primera edición profesional, Belgrano, que juega la segunda pero ya salió campeón hace una semana y va a jugar el próximo año en primera edición. Tenemos al Instituto de Córdoba, justamente vamos a ver ese equipo, que está jugando la segunda edición y posiblemente suba también a primera, está en los primeros lugares. Y un cuarto equipo que es el equipo de Racing de Córdoba, ¿no? Que juega la tercera edición acá en Argentina y que también está peleando el ascenso a la segunda. Así que acá en Córdoba se respira un montón de fútbol, hay equipos en todas las categorías. Y hoy justamente voy a comentar el club Instituto Central de Córdoba, un equipo cordobés que digamos tiene cerca de 30.000 socios ya y su estadio tiene una capacidad para 32.000 personas, que quiere decir que su estadio no siempre para yendo fecha a fecha solamente con los socios. Eso es lo que yo he venido, o me he sorprendido que en Argentina, que todos los equipos tienen digamos su cantidad de socios importantes. En cada club que he paseado aquí en las sedes he visto ventanillas como si fuera un banco en la cual el hincha, el socio va a pagar su cuota mensual de socio, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Entonces esta vez vamos a hablar del club, fui al estadio, ustedes van a ver los videos cuando fui al estadio a ver por fuera la tienda que tenía a su costado del estadio y aproveché justamente a ingresar al estadio porque había un concierto que estaban armando el escenario y pude entrar con gran suerte que tuve ese día. Entré un poquito adentro como es y aproveché ir a la tienda al costado, pero no compré nada porque ya había corriendo con un amigo argentino que me iba a conseguir tres camisetas de acá de Córdoba, me iba a conseguir la de Talleres, la de Belgrano y el Instituto. Y justamente esta es la que he conseguido de Utilería. Este amigo argentino es un coleccionista del Talleres y me puedo ayudar a conseguir justamente estas camisetas. Lo contacté por Instagram, por Vinibaly, un aplicativo para coleccionistas y justamente con tiempo le pedí pues y me consiguió esta camiseta que está acá. Y pueden ver ustedes acá, Instituto Atlético Central Córdoba. Ahora, hay un curioso que he averiguado o me han contado. Es que el equipo se llama Instituto porque antes, hace años, hace muchos años, acá se le decía Instituto Club. Era similar. Es como decir Club Sporting Cristal, ¿no? Es igual a Instituto Sporting Cristal, tal cual, ¿no? Pero ya con el tiempo se quedó ese nombre de Instituto como si fuera parte del nombre del equipo. Si ustedes van a las páginas, en las páginas no van a encontrar que se llame Club Instituto Central Córdoba. No. Siempre va a estar Instituto Central Atlético Córdoba, ¿no? Que está aquí. Y es buen equipo. Está jugando. Este es la marca Lion. Es muy bonito la camiseta. Es la número 10 de Juegos de Utilería. Tiene parche la liga, la segunda edición que se dice Primera Nacional. Acá sería Primera Nacional la primera edición, ¿no? Y también aproveché en comprar este librito que son por los 100 años el equipo, en las cuales el club justamente sacó. Los 100 años lo cumplió hace 3 años, porque actualmente ya cumplió 103 años, ¿no? Pero lo cumplió por recuerdo. Pero bueno, eso lo voy a encontrar más adelante. Ahora enfocémonos exactamente a ver el estadio para que conozcan ustedes un poco de este equipo y la tienda que tiene a su costado. Cada club que viene a Argentina, sobre todo en Correlo que ha venido aquí, su estadio y su tienda lo tienen, sí o sí. Así que vamos a ver el video ahora mismo. Pero antes me olvidaba, no olviden suscribirse al canal, por favor, apoyarme y suscribirse si ya les está. Muchas gracias por el apoyo. Y siempre les rezo de cómo el RECO Fútbol Peruano y Campinas Fútbol Peruano, que ahí subo todas las historias que voy día a día en cada viaje que puedan realizar. Así que ahora sí, vamos a ver el estadio del Instituto Central de Córdoba. ¡Aquí está el Instituto! Y se completó el estadio nomás. En los últimos minutos, como se observa Mariana, ¿no? Me parece que hay muy pocos lugares como para ocupar, teniendo en cuenta la fluencia del simpatizante de Instituto. Todos socios que ingresan a esta cancha y fijate, los fuegos artificiales para recibir a este equipo que va a jugar, va a dar hasta lo último para conseguir el segundo ascenso al círculo privilegiado. ¡Impresionante! ¡Qué recibimiento para la gloria! ¡Qué respaldo para Instituto! El humo rojo que invade el campo de juego. El viento hace lo suyo, lo corre hacia un costado. Así es. No queda estacionado arriba del círculo central. ¡Qué lindo clima tenemos! Así se vive, así se siente la primera nacional del fútbol argentino. Bueno, hemos llegado al capítulo 35. No queda tanto, sin embargo hay mucho en juego todavía. Queda otro ascenso. Aquí he venido a visitar al club Instituto de Córdoba, uno de los equipos también más conocidos y grandes de la ciudad. Miren, esta es la tienda del club. Y esto de acá, es justamente el estadio. ¡Qué bacano! Es el estadio del equipo. Aprovecho ahorita las horas que tenemos acá en la Argentina. Ahora son, digamos, ahora en Perú son 7.50 de la mañana. Pero acá son 9.50. Así que este es el primer equipo que vengo a visitar. Miren cómo está. Es un estadio. No sé si puede entrar, pero... Está increíble. En un rato vamos a visitar la tienda que está por ahí. Ahí están las entradas. Platea lateral. Mario Kempes. El Instituto te protege. Imagino que esto será como oriente o occidente. Pero miren, es tremendo el estadio. No sé exactamente la capacidad, pero se ve genial. Voy a ver si por acá puedo colarme, a ver si puedo entrar. Se ve bacano. Miren, aquí está el estadio. Este es el estadio. Instituto Atlético Central Córdoba. Este es el campo. No sé si puede entrar, pero vamos a ver si puedo decirlo. O al cambio. Hola. ¿Puedo estar un ratito nomás para tomar foto? Pero si había estado acá, no más. Ya, sí, normal. Buenazo. Estás elaborando. Ya, gracias. Como vengo solamente, vamos de Perú y así nomás no veo el estadio. Buenazo, gracias. ¿Acá hace un concierto? Sí, sí. Ah, sí, ¿cuándo? Ahora el estado. Ah, mira. Buenas, ¿cómo está? Miren lo que me gané por acá. Qué gran estadio. Qué bonito estadio. Qué bonito estadio. Están ahí armando para un concierto. Imagino que no sé exactamente por cuál, pero... En el estadio. Qué suerte he tenido ya. He podido entrar al estadio. Así que ahí está. Bueno, este es el par estadio. Nos despedimos de este lugar. Tuve la suerte por ingresar. Así que aquí está. Aquí está. Popular. La verdad se ve bien bonito la cancha, el campo. Pero se ve muy cerrado en las tribunas. Muy pegadas a la cancha. Ese es el club. Instituto Atlético Central Córdoba. Muy bonito. Qué gran suerte he tenido por ingresar. Y nos retiramos. Miren cómo están. Qué belleza. A ver si puedo subir aquí un poquito. Vamos a intentarlo ya. No sé si puedo atender esta opción con otros equipos. Mira. Este es el Central Córdoba. El club. Me imagino que este es el occidente, creo. Este es como en la sala de prensa. Sí. Y miren esto. Miren esta belleza, pues. Exclusivamente para el canal. Para la página. Qué gran suerte tenía de poder ingresar. Están trabajando con un concierto. Pero yo he venido solamente a ver el estadio. ¿Eso qué será? La idea. Pero bueno. Un par de fotos y acabamos acá. La última toma. Ahí está la tribuna arriba. Miren cómo está. Qué chévere. Qué bacana. Inglater un estadio. Y verlo por dentro. Miren el campo de juego. Un arco. Ese es como populares. Ese es como oriente. Y mi espalda estaba como occidente. Y ahí está justamente, está grabando un concierto que va a ver el día de mañana. También el campo de juego. Qué buenísimo. Instituto de Córdoba. Uno de los equipos de acá. De la segunda división. Que está peleando para subir a primera. El otro equipo es justamente Belgrano. Y Talleres que está en primera división. Llegará frontal contra el arco de Castro. A ver qué han preparado. Pelota al medio. Rodríguez que la meta. Y un rebote. Segundo palo. Watson. Gol. 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 Les presento. El ascenso. La primera nacional del fútbol argentino. Miren estas tribunas. Observen. Impresionante. Es el mismísimo infierno. Por suerte hay un poco de viento que disipa rápidamente el humo. Qué fiesta ha metido el hincha de la gloria. Suena Instituto. Va a dar pelea por llegar a la primera división del fútbol argentino. Aquí se viene con la pelota. Otra vez Tantorle. La tiene Paz. Marca con todo Torra. Creo que va a tener que parar el Jarque porque Carranza no ve un pomo. Exactamente. Y hace señas. Ojo dice Carranza. Sí. Porque no ve. Es Robinson Crusoe en el 1. Sí, sí. Fíjate. Y luego de salir de la parte de ingresar al estadio que tuvimos la suerte de poder ingresar. Acá está justamente la tienda al costado del Club Instituto Atlético Central de Córdoba. El color de la camisa es rojo y blanco. Justamente ahí está. La vida por los colores. La marca de partida es Lion. Ese es justamente. Vamos a entrar para ver qué encontramos en esa tienda. La vida por los colores. Juntos somos más fuertes. Es esa frase. Miren, niños míos, qué vieja. Si así viene en Perú. Mira. Mira, con poco de historia el equipo. Un poco de historia de acá. Por ahí también. Creo que esta sede es social. Así que aparte de fútbol hay mucha gente que son socios. Así que va acá a practicar otro deporte. Acá te dice, por ejemplo, ceremonia, profesorado, socios, actividades. Miren, cómo es esto. Qué imagen por acá. Miren. Es una sede. Bienvenidos al Instituto. Hasta tengo que concentrar el corto. Y se oscuro. Qué opinan de esto. Vamos a entrar acá a la tienda, a la tienda, a la tienda, a la tienda. Hola, ¿cómo está? Uy, qué bonito. Miren, esta camiseta. Esto es de arquero. Por si acaso, mañana también abren. Mañana abren unos de nueve horas. Esa camiseta, comparada con el primer equipo, es idéntica, ¿no? ¿Esta? Sí, o la que está ahí. Es idéntica. ¿Cuál es la misma que se le plante? Solamente le faltaría el nombre, número y el parche que lleva en el brazo, nada más. Esta encarga le faltaría en una edición especial que se llama este año por el día del inicio. Ya. Ajá. Diez mil pesos. Diez mil pesos. Dímite de cincuenta, ¿no? Y si fue con tarjeta de crédito o salud efectiva? ¿Cortario de canara trabaja con placetas, por Doveza, piso, máster... Ah, hay más cosas aquí. ¿Esto qué son? Cajitas de madera. Y esa camiseta es una de las primeras. A ver camisas normales, ¿no? De vestir, parece, ¿no? Y ese año, esa época es. Bien conservada está. Y acá que tenemos souvenirs. Aquí en Córdoba, este es uno de los equipos más grandes, ¿no? O sea, más conocidos. Más conocidos, ¿no? Y creo que va a suceder a primera edición, me parece. Está ahí peleando. Está ahí, estamos peleando. ¿De dónde venís? Perú. Sí. ¿De los pasajeros? Sí, venía por la final de la Sudamericana. Que va a jugar mañana en el Kempes. Sao Paulo contra Independiente del Valle. Bueno, nos vamos en la tienda. Compré el librito de los 100 años del club. Ahí está la camiseta que sacaron por aniversario. Tienen más camisetas de club. De arquero. Titular. Uno de detalle del equipo. Tienen su casaca también. Tienen otra camiseta. La alterna también. Contra conmemorativa. Y tienen de todo en este equipo de acá. Instituto de Córdoba. El mismo estadio. Así que nos vamos a la tienda. Bueno, espero que les haya gustado este video. En el cual hemos visto justamente todo el estado del club central de Córdoba. Instituto Central de Córdoba. Y también un poco de su tienda del club. Una vez las camisetas vienen de todo. Cualquier cosa del club. Como les conté. Este yo le conseguí traer un contacto utilería. Porque en el club te pueden estampar el número. Pero demora dos días o tres días. Y además el parche de la competición no lo tienen. No te lo ponen. Otra cosa más. Es que esto cuesta en tienda unos 11 mil pesos más o menos. Recuerden que acá ahora está un poquito. Digamos. Está subiendo. Está complicado porque si van al banco te dan 150 pesos por dólar. Si vas a la calle te dan 280, 290, 300 pesos por dólar. Así que conviene venir a Argentina. Cambiar dólares en la calle. Y con eso hacer las compras que ustedes quieran. Porque si ustedes vienen acá y pagan con tarjeta de crédito. Le va a salir el doble. Eso es lo que me he dado cuenta. Porque este librito que está acá. Me costó unos 3 mil pesos. Me parece. O sea, es mínimo. No acuerdo. Pero me acuerdo que saqué el cálculo. Y me salió en soles como 80 soles. Pero si hubiera pagado en efectivo. Sería como 40 soles. Solamente que fue el primer día. Y no tenía pesos acá en Argentina. También porque llegué un día feriado. Y todo estaba casi cerrado. Pero bueno. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal por favor. Ya vienen más videos. De club de talleres. De Córdoba. Y después de todas las cametas que he conseguido. Así que. Suscríbanse. Sigue en las redes sociales. Como Recon Fútbol Perano. Y Cametas Fútbol Perano. Y ahí mando saludos a unos amigos argentinos. Que hice. Cuando fui a la fiesta de Sudamérica. El Fan Fest de la Copa Sudamericana. Que me encontré ahí en el estadio también. Argentinos que eran de talleres. Que eran institutos. Que eran justamente del Central Córdoba. Perdón. Eran del Belgrano. O Racing de Córdoba. Bueno. Hay un montón de gente acá. Muy fanática del fútbol. Así que. Le mando saludos a todos ellos. Y espero que. Se suscriban acá. Así que nos vemos en el próximo video. De otro equipo argentino. Hasta luego.